Buena debut es Piculichi Mercado Martínez Atención, Martínez Gol 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 de River Lo hizo Martínez en los 15 minutos del segundo tiempo River 3 Gambo saca 0 Martínez lo hizo De entrada Ingresó hace poquito Martínez Probó porque le gustó Decíamos, una pelota mojadita Una cancha que Te da la chance de rematar En este caso entrando Como diestro La acomoda precisamente Con la derecha, pero para la zurda Con comba, arriba Con ellos Gallardo buscó más velocidad Más precisión y gol Y Martínez lo tiene Convierte el tercero de River En un partido cómodo En el que a River le...